A lo largo de la historia de la humanidad se han dado varias crisis económicas, algunas leves pero hay otras que llevan a países enteros a grandes bajos económicos y a la banca rota, presentándose especialmente por las malas administraciones y las malas políticas de administración, siendo crisis que pueden llegar a hundir fácilmente a un país y dejarlo estancado a varios años de recuperación. Es por eso que en este video Yore Curioso se preparó para presentarte 10 crisis económicas más asombrosas de la historia. 10. La Gran Depresión También llamada la crisis de 1929 fue la gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 y en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Se dice que comenzó en 1929 y se extendió hasta el año de 1930, siendo la depresión más larga y de mayor afecto a países en el siglo XX, siendo los países más afectados por la crisis Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, España, Italia y Holanda, produciéndose en Estados Unidos a partir de la gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, recordado para toda la historia como el martes negro. La Gran Depresión se volvió una gran epidemia, afectando a casi todos los países ricos y pobres en la época, donde la inseguridad y la miseria se transmitían rápidamente, siendo por esto que se cayó la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y se aumentó el desempleo en Estados Unidos al 25%, siendo una década de 1930 que los países se comenzaron a recuperar, pero se dieron algunos efectos negativos, en muchas zonas mejoraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos la Gran Depresión desapareció gracias a la elección del presidente Franklin D. Rosenberg, que estableció la New Deal en 1932, y en Alemania se logró salir de la crisis gracias a la intervención del Estado totalmente controlado por los nazis en 1933. Número 9. Crisis del petróleo de 1973. Esta crisis, también conocida como la primera crisis del petróleo, se dio el 16 de octubre de 1973, por la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo y Miembros del Golfo Pérsico de la OPEC, lo que decidieron no exportar petróleo a países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Entre los claros efectos que se dieron por la crisis, resaltan la duplicación del precio real del crudo a la entrada a la refinería y se produjeron cortes de suministro, siendo por esto que se aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental y se dio en el año siguiente una resección global, afectando a países como Arabia Saudita, Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Qatar, aumentando un 17% en el precio del barril del petróleo y se anunciaron cortes de suministro. Considerado como un acto de represalia contra los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur y como parte de la estrategia política derivada de la guerra del Yom Kippur, la OPEC detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos de petrolíferos hacia el occidente, especialmente hacia Estados Unidos y Países Bajos, llegando al extremo de acordar un boicot, que esto hacía alusión a la negación de compra, venta o práctica de alguna forma de relación comercial con otro tipo de empresa, siendo en esta crisis declarado el boicot a Israel. Número 8. Crisis de las deudas. También conocida como la década perdida de América Latina, fue una crisis financiera que se desarrolló en los inicios del año de 1980, provocándose por los países latinoamericanos, por alcanzar un punto donde su deuda externa extendió su poder adquisitivo, siendo en los años de 1960 y 1970 que muchos países latinoamericanos, especialmente Brasil, Argentina y México, pidieron grandes sumas de dinero a creedores internacionales para llevar en marcha grandes planes de industrialización, siendo por las grandes economías que tenían estos países en años anteriores, los acreedores estaban dispuestos a seguir prestando dinero. En 1975 y 1982, la deuda latinoamericana aumentó a una tasa anual acumulativa de 20.4%, llevando a Latinoamérica una deuda externa de 315 millones de dólares en 1983, lo que significa el 50% del PIB de la región, cayéndose todo el crecimiento de los países latinoamericanos de años anteriores, siendo recordada por toda Latinoamérica como la crisis de deuda más seria de toda su historia. Número 7, crisis del tequila, también llamada como la crisis económica de México de 1994, fue la crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, llegando hasta el punto de desvaluar el peso mexicano durante los primeros días del presidente Ernesto Cevillo, surgiendo en gran parte por el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari y su excesiva ambición, generando desequilibrios insostenibles e incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deudas de moneda nacional, y sobre todo a través de teso bonos. Siendo por el creciente déficit en la cuenta corriente, el debilitamiento de las reservas y el aumento del ahorro externo, fueron algunos factores que causaron la crisis. Siendo en unas semanas de inicio del proceso de desvaluación de la moneda mexicana, que el presidente estadounidense Bill Clinton solicitó en el Congreso de su país la autorización de una línea de crédito de 20.000 millones de dólares al gobierno mexicano, llegando a grandes consecuencias como la pérdida económica en las familias mexicanas, perdiendo sus casas y autos, que habían adquirido en contratos con tasa variable, llegando a ser considerada como la crisis económica que llegó al final de la clase media en aquel entonces. Pasando todo esto, el gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación, creando el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el cual otorgó un aumento al salario mínimo del 7% e impuso un tope de 12 millones de pesos al crédito del Banco Central. Número 6. Crisis asiática. La crisis asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en el año de 1997, comenzando el 2 de junio del mismo año con la devaluación de la moneda tailandesa, que se manifestó en una fuerte fuga de capitales y una gran caída de la bolsa de valores, siendo Indonesia, Corea del Sur y Tailandia los países más afectados por la crisis. Pero también, no de una forma muy fuerte, salieron afectados la República Popular de China, India, Taiwán, Singapur y Vietnam. La crisis también es descrita como una crisis regional que se convirtió con el tiempo en la primera gran crisis de globalización, y se dice que existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud del impacto de sus efectos en la economía mundial, siendo la primera semana de la crisis que un millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a aumentar las filas de los oficialmente pobres, comenzando en Tailandia con el colapso de su moneda oficial, causado por la decisión del gobierno tailandés de hacer fluctuar la moneda tailandesa más que el dólar estadounidense. Después de todos los esfuerzos agotadores para sostener dicha decisión frente a una sobre extensión financiera, Tailandia había adquirido una carga de deuda extranjera que le trajo la bancarrota antes del colapso de su moneda, resultando afectado a la mayoría de países del sudeste asiático con el desplome de sus monedas en la caída de la deuda privada. Número 5. Crisis financiera rusa. Esta crisis, también llamada como la crisis del rublo que golpeó a Rusia en agosto de 1998, que fue exacerbada por la crisis financiera asiática que empezó en julio de 1997, se causó por la profunda disminución en el precio del petróleo, siendo por esto que Rusia tuvo grandes consecuencias severas, pero esta causa no fue directamente la causante de la crisis, también se ve involucrado el resultado de la falta de pago de los impuestos por parte de las industrias enérgicas y manufactura, pero por el lado positivo de la crisis, Rusia alcanzó que su aparato de producción se volviera otra vez competitivo, siendo el alza de los precios del petróleo y las reformas económicas que prometió Vladimir Putin en 1999, las que favorecieron dicho rebote, siendo entre 1999 y 2008 que Rusia alcanzaría un crecimiento económico de promedio anual a 6,9%. Número 4. Crisis del Zamba. Esta crisis consiste en la infracción anual de 1997, que tuvo un resultado 84% en Rusia, siendo el efecto Zamba su resultado, resultando afectado el panorama económico brasileño, que se fue deteriorando fuertemente a medida de que la crisis rusa de 1998 intensificara las turbulencias financieras en los mercados internacionales. Según varios informes, se dice que la transición de esta crisis se pudo dar por tres causas, siendo la contracción severa del sector industrial en diversas actividades económicas, lo que obliga a despedir al personal el sistema de crédito que afectó a bancos otorgadores de préstamos elevados, reflejándose en la caída de sus bolsas de valores, y el problema en los canales comerciales por la menor demanda de materia prima que afectaba a proveedores de esta, trayendo varias consecuencias muy trascendentes que fueron producidas por el efecto Zamba a la economía de Brasil, reflejándose en el desempleo creciente, la pérdida de renta nacional, la reducción violenta de su producto interno bruto, la salida extraordinaria de capitales y la reducción en sus aparatos productivos, siendo gracias al préstamo que otorgaron las instituciones internacionales y el FMI de 41.500 millones de dólares que Brasil logró estabilizar su economía. Número 3. Crisis económica española. Esta crisis económica se inició en el 2008 y tuvo fin hasta el año del 2014, originándose por una crisis económica financiera mundial. Estuvo incluida por el fuerte ajuste de la industria de la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y el aumento de desempleo en España. Trajeron el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo del país. Según varios informes, se dice que esta crisis se dio por la drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos, las cajas de ahorros y algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno central, saliendo de la crisis gracias a los rescates bancarios y la compra de la deuda pública. Número 2. La gran recesión. Conocida también como la crisis económica mundial que empezó en el año del 2008, tuvo su origen en Estados Unidos tras la caída de la era dorada del cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos, llamado Lehman Brothers, siendo las causas que provocaron esta crisis, los fallos en la regulación económica, la sobrevaloración de productos, la crisis alimentaria mundial, la subida del petróleo por la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y la amenaza de una reversión en todo el mundo. También se dice que otros síntomas de su origen son los que se dieron en agosto del 2007 por la quiebra de varios bancos de inversión, siendo por esto que se provocó la crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observaban en los países más ricos del mundo. Siendo por la caída de los bancos estadounidenses de inversión que se dio el derrumbo en las bolsas y mercados, quedando señalados por todos como los responsables de abrir esta crisis. Debido a esta crisis, los gobiernos tuvieron que realizar numerosos rescates financieros para rescatar a empresas de una probable quiebra. También se dice que esta crisis terminó siendo una gran crisis de deudas en distintos países, especialmente los de la eurozona, siendo en el transcurso de esta crisis que se presentaron varias propuestas para dar solución a esta, como la expansión fiscal, la regulación financiera, el aumento de la natalidad, el reparto de la riqueza y el trabajo para lograr el pleno empleo. Número 1. El crack del 29. Esta crisis se dice que es la mayor crisis económica en toda la historia, iniciándose por la caída más catastrófica del mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos, describiéndose como el jueves, lunes y martes negro, porque este derrumbe de acciones no se dio en un solo día. La caída inicial sucedió el jueves 24 de octubre de 1929, pero fue hasta el lunes 28 y martes 29 de octubre del mismo año que se siguieron produciendo derrumbes cayéndose en la bolsa de Wall Street, extendiéndose rápidamente por casi todos los países, causándose por la alta tasa de endeudamiento y la no devolución de préstamos, lo que llegó a provocar la quiebra de muchos bancos y empresas al faltar la financiación y por último la falta de liquidez que afectó al consumo y a la producción, trayendo consecuencias como el comienzo de esta crisis económica, el cierre de numerosas empresas debido a la caída de la bolsa de valores y bajadas de precios de los productos debido al menor poder adquisitivo de los consumidores, llegando a durar hasta cuatro años esta terrible crisis. Tras el desarrollo de la crisis, de inmediato empezaron a trabajar para una solución, siendo la decisión de muchos países de volcarse a los regímenes totalitarios, se dio una solución para salir de esta crisis. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, yo era el Curioso te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video, recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!